El dólar blue vuelve a subir y ya se consolida por arriba de los 1300 pesos. El gobierno insiste en que no devalora el peso más allá de lo que viene haciendo por goteo. E insiste en que todavía no hay una fecha para terminar con el cepo. Buenos días, estas son las noticias a las 12.30. El camino de la ley. Diputados trata en comisión la ley de bases y el paquete fiscal que fueron aprobados por el Senado y se encamina a emitir un dictamen para que el jueves se debatan en el recinto. El gobierno sigue negociando con los gobernadores los votos necesarios para los puntos más conflictivos, ganancias y el régimen de inversores. Se complica el capítulo de privatizaciones de Aerolíneas, la TV pública y el correo. 12 días sin LOAN. Los fiscales que investigan la desaparición del chico correntino de cinco años descartaron la posibilidad de que se haya perdido e imputaron a todos los detenidos por secuestro con fines de explotación. Confirmaron que hubo pruebas plantadas para desviar la investigación, que ya fue remitida a la justicia federal. La ministra Patricia Bullrich suspendió su viaje a Paraguay, pero se reunirá con el gobernador Gustavo Valdés. Beliboni en el banquillo. El líder del polo obrero fue citado a declarar a los tribunales de Comodoro Pi en la causa que investiga el manejo de fondos de planes sociales. Está acusado de fraudar al Estado al desviar fondos del programa Potenciar Trabajo. La justicia sospecha que lo hizo a través de un sistema de facturas truchas por más de 80 millones de pesos. Buenos Aires, helada. La mínima en el área metropolitana fue de 2 grados y se esperan temperaturas más bajas para el fin de semana. El frío cubre todo el país y siguen las nevadas en la zona de la Patagonia y Cuyo. En el centro y sur del país hay alerta por temperaturas extremas. Se va la segunda. La selección argentina se prepara para enfrentar a Chile por la Copa América en New Jersey e intentará mantener la punta de su grupo luego de haber vencido a Canadá en la primera fecha. Scaloni prepara cambios y está casi garantizada la vuelta de Otamendi y Tayla Fico en la defensa. Julián Álvarez y Lautaro Martínez vuelven a disputarse un puesto en el ataque. Messi festejó su cumpleaños y será titular. La ley de bases y el paquete fiscal entran en la etapa final. Esta tarde los diputados revisan en comisión los cambios realizados por el Senado. El objetivo del oficialismo es que hoy queden listos los proyectos para que el próximo jueves sean votados en el recinto. Contrariamente a lo expresado ayer por Cristian Ritondo, el bloque Pro adelantó en un comunicado que van a apoyar algunas de las reformas que introdujo el Senado y que fueron aceptadas por el Poder Ejecutivo. Además, Hacemos Coalición Federal rechazó la posibilidad de insistir con la lista de empresas a privatizar y la reforma previsional para evitar eventuales presentaciones judiciales. Estos temas, junto con la reforma de los impuestos a las ganancias y de bienes personales, fueron tratados ayer en la reunión que mantuvieron el vicejefe de gabinete, José Rolandi, y el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, con los bloques dialoguistas. Tenemos una postura en el capítulo fiscal de insistir en ganancias y bienes personales y en el tema bases estamos coincidiendo en general con todo lo que ha votado el Senado. Estamos trabajando para que el jueves tengamos una sesión donde podemos sancionar tanto la ley bases como el proyecto fiscal. No hay cosas del Senado que son rescatables, pero vamos a ver si están los votos en diputados para aceptar esas modificaciones, particularmente en todo lo que es la reforma laboral. El Senado fue más profundo que diputados en la reforma laboral. En mi caso en particular, yo creo que la reforma laboral que terminó saliendo del Senado es mucho mejor para las empresas, para las pymes, para el trabajador, que la que salió de diputado. Hay un acuerdo general absolutamente, creo que en el 98% de las cuestiones, todo lo que vino del Senado, con algunos planteos, pero bueno, vamos a seguir insistiendo con el tema de ganancias y el tema de delegaciones ya está totalmente cerrado. Ganancias y bienes personales, nosotros vamos a votar como lo votamos acá, así que lo vamos a seguir incorporando, ese es el objetivo que tenemos. ¿Y privatizaciones e insistir más adelante? Sí, posiblemente, ya lo dijo el gobierno, que si tenemos que mandar ley por ley, lo mandaremos ley por ley, empresa por empresa. Gobernadores de distintas fuerzas políticas se reunieron en la sede de la AMIA para firmar una declaración conjunta en reclamo de justicia. Trece mandatarios provinciales y el jefe de gabinete, Guillermo Franco, participaron del encuentro federal por la memoria en el marco de los 30 años del atentado terrorista del 18 de julio de 1994. Firmaron una declaración conjunta en la que se comprometieron a denunciar la impunidad en la causa y a realizar actividades para reclamar justicia y rendir un homenaje permanente a las 85 víctimas fatales. Al entrar al evento, el cordobés Martín Lallora fue consultado acerca del debate de la ley de bases que se instalará hoy en diputados. Nosotros lo que apoyamos es generar, por supuesto, darle los instrumentos al gobierno para que puedan ganar después de seis meses que un gobierno no pueda tener absolutamente ningún instrumento nos parece una vergüenza para todos los argentinos porque hay que respetar la voluntad popular. Así que vamos a estar respetando también los cambios que hubo y, por supuesto, hablar. Por la tarde, las negociaciones van a continuar en la Casa Rosada cuando Guillermo Franco reciba en su despacho a los gobernadores de Juntos por el Cambio, Maximiliano Puyaro, de Santa Fe, Claudio Poyi, de San Luis y Marcelo Orrego, de San Juan. También había sido pactado un encuentro con el mandatario de Corrientes, Gustavo Valdés, pero se pospuso debido a la búsqueda de Loan, el chico que desapareció hace 12 días. Si bien el objetivo de estas reuniones es firmar acuerdos para destrabar obras públicas paralizadas, la ley de bases y el paquete fiscal serán temas importantes a tratar. Y Alan Zurita está siguiendo la jornada intensa de los gobernadores en medio de las negociaciones por la ley bases. Muy buenos días, Alan. Lina, muy buen mediodía. Y como bien lo decís, intensa es la jornada de los mandatarios provinciales porque en este momento algunos se dirigieron para el CFI, otros a gobierno tienen previsto, como bien decís, reunirse con el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Todos, eso sí, salieron de aquí, desde la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en este encuentro por la memoria, encuentro por la justicia, para pedir justicia a 30 años del atentado a la AMIA sucedido en 1994. La reunión que se va a dar en el Consejo Federal de Inversiones, allí van a estar presentes al menos 4 gobernadores, de la provincia de Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe y la provincia de Córdoba. ¿Con quiénes van a dialogar? Bueno, con la oposición, mejor dicho, parte de la oposición dialoguista va a estar presente allí, no solamente los mandatarios provinciales, sino también diputados que van a discutir esta tarde en comisión para posteriormente, bueno, dilucidar si hay dictamen o no para este debate que se va a dar el próximo jueves en la Cámara Baja. Pero hoy en el Consejo Federal de Inversiones va a estar el bloque de Pichete y también de la Unión Cívica Radical, parte de la Unión Cívica Radical, para ver qué es lo que hacen respecto de las demandas de los mandatarios provinciales también, recordamos, impuesto a las ganancias, modificaciones en los bienes personales, bueno, de todo ello se va a hablar en instantes allí en el Consejo Federal de Inversiones. Como decíamos, estos 3 gobernadores, no se descarta también que esté el mandatario provincial de Salta, pero bueno, hay que ver, este horario sí, concuerdo, se contrapone también con la presencia de Pujero, el gobernador de la provincia de Santa Fe, junto con sus pares de la provincia de San Luis y de San Juan, en gobierno con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la cuestión de la obra pública y la finalización y el traspaso, sí, de estas obras a la órbita de las distintas provincias. El gobierno liberó los precios de los coseguros y ahora las empresas van a poder fijar sus valores libremente. Lo hizo a través de una resolución publicada en el boletín oficial. De esta manera, el Ministerio de Salud puso fin a la normativa que regulaba los montos a través de la Superintendencia de Servicios de Salud. Según fuentes cercanas al oficialismo, el objetivo es promover la eficiencia, eficacia y calidad en las prestaciones de salud y que los beneficiarios elijan con mayor libertad. Los valores de los coseguros asociados a cada prestación médica van a tener que ser informados con 30 días de antelación y publicarlos en la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud. En el primer trimestre del año, el desempleo subió a 7,7% y afecta a casi 2 millones de personas. El número representa un aumento de dos puntos en relación a los últimos tres meses del 2023, cuando había sido del 5,7%. El trabajo fue publicado por el INDEC y releva el mercado de trabajo en un grupo de 31 aglomerados urbanos. El dato de este año es el valor más alto desde el tercer trimestre del 2021 durante la salida de la pandemia de coronavirus. Por la caída en el consumo, los primeros tres meses del año, la economía cayó un 5,1%. Según el INDEC, se trata de la mayor contracción económica desde las PASO de 2019. El único sector que mostró números positivos fue el de las exportaciones, que creció un 11,1%. El sector de la construcción fue el más afectado, con un descenso del menos 19,7%. Le siguieron la industria manufacturera, con un 13,7%. Y las actividades financieras, con un menos 13%. Y ya pasaron 12 días sin LOAN. En el marco de la causa, la justicia imputó al comisario Huartel Maciel por encubrimiento y al resto de los detenidos por captación de personas con fines de explotación. En la jornada de ayer, ninguno de los seis acusados quiso realizar declaraciones y, posteriormente, los ficales resolvieron cambiar las imputaciones de los sospechosos. Además de que el comisario fue acusado de haber encubierto la desaparición del nene, el resto de los detenidos fueron señalados como las personas que lo captaron con fines de explotación. El juez de garantías, Darío Ortiz, confirmó que la causa seguirá en el fuero federal y pedió que la investigación se unifique. Estas fueron sus declaraciones. He hecho lugar la incompetencia en razón de la materia y por conexión y la inmediata remisión del legajo de investigación que estaba llevando adelante el señor fiscal al juzgado federal de la ciudad de Goya a cargo de la doctora por ser tenso y ponerlo también de forma inmediata los detenidos y todos los elementos secuestrados que tengan hasta este momento. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajará hoy a la ciudad correntina de Goya y no a Paraguay como se había anunciado para avanzar en la búsqueda de LOAN. Bullrich cambió su agenda a último momento tras una reunión que mantuvo con Nimio Cardoso, jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional Paraguaya. La ministra se reunirá con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, para dialogar en torno al avance de la investigación y para determinar el nivel de participación de los principales detenidos. El capitán de Navido retirado, Carlos Pérez, la exfuncionaria municipal, Victoria Cailava y el comisario, Walter Maciel. No hay muchos indicios de que esté aquí en Paraguay, si bien ya se hizo una investigación por los posibles lugares donde pudo estar, bueno, todavía no hay nada concreto. De hecho que estuvimos hablando entre varios medios con el subjefe de antisecuestros, que es el comisario Vallejos, él decía que absolutamente nada concreto hay. Estamos investigando los lugares. De hecho que finalmente, y como ustedes lo adelantaban, la ministra de Argentina finalmente no va a venir para Paraguay por el hecho de que no hay nada demasiado concreto para el hallazgo del LOAM. Igualmente, la Policía Antisecuestros y otros organismos ya están abocados a esa investigación, la alerta amarilla que se había dado desde la Interpol, entre otras cosas. Y en Argentina son muchos los chicos y chicas que se pierden. Los datos que vamos a ver a continuación provienen de Missing Children. En la actualidad, son 112 los menores que desaparecieron en las últimas tres décadas en el país, de los cuales al menos 74 son menores de edad. Además, esta misma ONG alertó que reciben un promedio de cuatro denuncias por día, es decir, son 1.460 llamadas por año. Estas denuncias corresponden la gran mayoría al Gran Buenos Aires. Y además, el mismo relevamiento mostró que la edad promedio de los menores desaparecidos es de 12 años. Lamentablemente, es muy difícil poder lograr encontrar a un chiquito fuera de las fronteras del país. Cuando el chico no aparece, uno no puede afirmar que se trató de un caso de trata. Lo podemos sospechar fuertemente, como es el caso de Guadalupe, que al no haber rastros en ningún lado, al no haber sido recuperada, uno fuertemente piensa que puede ser un caso de trata y por eso interviene la Justicia Federal. Lo que nosotros, la experiencia nuestra, en cuanto a recuperar chicos que están en el exterior, tiene muchas veces que ver con recuperar chicos que han sufrido secuestros parentales. Es decir, que el papá o la mamá se los ha llevado fuera del país. Siguen las obras de reparación en la autopista Ilia después de la rotura de un caño sobre la avenida Cantilo, algo que obligó a cerrar la autopista y a desviar el tráfico. Por ahora, solo el paso en Ilia y Arroyo seguirá cerrado y se están ordenando otros puntos críticos de tránsito. Si vas a pasar por Cantilo, ten en cuenta que solo hay dos carriles abiertos temporalmente para autos que deben ir despacio mientras se revisa la vía. Otro dato que es importante que sepas es que si circulaste por la autopista Ilia en dirección a General Paz entre las 9.20 y las 13.40 el pasado domingo, no tendrás que pagar el peaje y podrás ver la bonificación en tu cuenta de telepase. Además, el importe del peaje se devolverá en tu billetera virtual según el método de pago que hayas utilizado. El frío intenso se instaló en todo el país y en varias provincias se registraron temperaturas bajo cero. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La llaman tormenta o tempestad. ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos! El lugar donde la diversión, el mundo del espectáculo y la cultura se encuentran para ofrecerte el mejor entretenimiento de la mano de Mercedes Cordero, Vicky Casaurán y Paula Galoni. Y recuerden que Vamos Las Chicas es un programa hecho con... ¡Amor! De lunes a viernes a las 14 por el Canal de la Ciudad. Eduardo Beliboni declara por la causa de las facturas truchas. El referente del Polo Obrero está acusado por defraudar al Estado por presuntos desvíos de fondos del programa Potenciar Trabajo. Entre 2020 y 2023 la entidad recibió más de 360 millones de pesos, de los cuales no rindió al Estado un monto superior a los 81 millones. También se lo acusa por extorsiones y amenazas a beneficiarios de planes sociales para que asistan a marchas, actos o actividades que realizaba el movimiento social. El gobierno le afirmó a la justicia que se entregarán alimentos a escuelas vulnerables. De esta manera, el Poder Ejecutivo respondió a la nueva intimación del juez federal Sebastián Casanelo para cumplir con la medida cautelar. Además, el Ministerio de Capital Humano presentó un informe complementario sobre el plan de entrega de la mercadería retenida y anunció que convocará a los Ministerios de Desarrollo Social provinciales para que participen de la distribución. La semana empezó con frío en la ciudad y en los próximos días la temperatura va a seguir bajando. Lucas Berengua tiene todos los detalles. Y el frío es la noticia en la República Argentina en estos últimos días. De hecho, nuestro país es el más frío del continente americano. Eso da los promedios de temperaturas debido a la persistencia de las temperaturas bajo cero en nuestro sur de Argentina. Este mapa nos está mostrando cómo el aire frío, a partir de los colores azules y hacia los grises, permanecerá en los próximos días con la entrada de una nueva masa de aire polar. Esto hará que, a pesar de que suban las temperaturas levemente hacia el jueves, el viernes en la ciudad de Buenos Aires, como en todo el centro del país, vuelvan a derrumbarse. Vamos a otra imagen que impacta a esta hora y es la comparación de las imágenes satelitales con cielo despejado de nuestra Patagonia. Toda la provincia de Santa Cruz y más del 50% de la provincia de Chubut, además de las áreas cordilleranas, se encuentra con nieve presente en el suelo. Es un fenómeno que no se daba hace muchísimos años en nuestro país y esto explica que las temperaturas en promedio estén dando como lo más bajo de todo el continente americano. Se espera entonces la persistencia del frío. Por lo menos para los próximos siete días tendremos que tener los abrigos más que a mano. Y si creían que la temperatura fue fría, miren estas imágenes. Un iceberg apareció flotando cerca de la costa de Ushuaia. La masa de hielo provocó preocupación en la zona y la prefectura naval emitió un comunicado con una advertencia para que los barcos que navegan por la zona lo hagan con precaución para evitar accidentes. El iceberg fue hallado por un buque que lo detectó a través de un radar y después visto por sus tripulantes. Estas son imágenes que dan cuenta de cómo las fuertes lluvias e inundaciones afectan a Francia. Esto que vemos ocurrió concretamente en un pequeño pueblo al sur de ese país donde las inundaciones provocaron varios deslizamientos de tierra e hicieron que parte de esa zona, conocida por ser turística, desapareciera del mapa. Los principales rutas que comunican a la región con el resto del país desaparecieron y los habitantes que quedaron totalmente aislados teniendo que ser rescatados en helicópteros. Autoridades esperan que mejoren las condiciones del tiempo para poder comenzar a trabajar en una reconstrucción. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, recuperó su libertad después de permanecer más de cinco años en una cárcel de máxima seguridad en el Reino Unido. Después de alcanzar un acuerdo de culpabilidad con la justicia de Estados Unidos, dejó la prisión sin esposas ni custodia policial. Se dirigirá a un tribunal en las Islas Marianas para declararse culpable por conspiración para obtener y revelar información relativa a la defensa nacional. Posteriormente viajará a Australia para reunirse con su familia tras una larga espera. En Kenia, manifestantes intentaron asaltar el Parlamento de Nairobi debido a un aumento de impuestos aprobado por los legisladores. Esto derivó en enfrentamientos con la policía que dejaron al menos cinco muertos. Los manifestantes además exigen la renuncia del presidente de ese país, William Routot, y afirman que no está cumpliendo con sus promesas de apoyar a los trabajadores pobres. La situación se complica porque el gobierno necesita reducir déficits para obtener más financiamiento del FMI. Así celebró Messi su cumpleaños número 37 junto a los compañeros de la selección. El capitán argentino sopló las velitas y después salió a saludar a los hinchas que se apostaron en la concentración en Nueva Jersey. Messi se asomó por la ventana de su habitación y un minuto después envió una torta para compartir con la gente que se acercó hasta el hotel. Antes de esto, miles de argentinos hicieron un banderazo en el Times Square para alentar al equipo y saludar a Messi por sus cumpleaños. Y hoy por la noche, Argentina juega su segundo partido por la Copa América ante Chile. Diego Olave nos cuenta todos los detalles. La segunda fecha de este Grupo A de la Copa América después de ganarle a Canadá en la presentación, en la inauguración de la Copa América, ya piensa, Leonel Scaloni, algunas variantes, modificaciones de cara al compromiso de esta noche. Se cree segura la vuelta de Otamendi en lugar de Lisandro Martínez, también la de Taglafico por Acuña. Y aquí el gran ausente puede ser Ángel Di María que tendrá descanso en el partido frente a Chile y ahí se busca una variante. ¿Cuál es el nombre que pica en punta como para ser reemplazante de Ángel Di María? Nico González. Siempre que no está Di María, el futbolista de la Fiorentina de Italia, aparece en el equipo titular. La duda del centro atacante también está entre Julián, que fue el titular y convirtió, y Lautaro, que entró y convirtió. Puede haber una oportunidad para Lautaro. Seguro es que Messi será titular y capitán en esta presentación de la selección argentina, que de ganar ante Chile ya se asegura su pase a los octavos de final de esta Copa América que se disputa en Estados Unidos y que nos tiene a todos tan pendientes cada vez que juega la escaloneta allí un país se detiene. Esta noche a las 10 en New Jersey frente a Chile con estas alternativas, dudas que planteamos, se presenta la selección argentina por Copa América. Lenny Kravitz vuelve a la Argentina, esta vez con su gira mundial Blue Electric Light Tour 2024. La Gira Blue Electric Light Tour 2024 comenzó este domingo, el 23 de junio, en Hamburgo y va a recorrer varias ciudades de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Tocarán Buenos Aires en noviembre y volverá a la ciudad luego de cinco años.